Vámonos ahora con el tema de Ingrid Coronado. Esta entrevista que le dio a Jordi Rosado, que por cierto, ya va a llegar a tres millones de visualizaciones, ha sido el tema de la semana y ha dado muchísimo contenido porque fue una entrevista muy larga, muy extensa, muy controversial, que divide muchas opiniones, duró dos horas y media, entonces obviamente se generó mucho contenido. Dentro de la entrevista, ella cuenta cómo hubo un episodio, Jesús, de salud muy difícil de Fernando. Fernando tuvo muchas crisis de salud a lo largo de los últimos nueve años de su vida, cuando le dio cáncer. Y entonces, uno de los momentos más difíciles es cuando le da un paro respiratorio. Le da el paro respiratorio y entonces Ingrid Coronado dice que después de ese momento, él no volvió a ser el mismo. ¿Ok? Él realmente cambió. No regresó, pero ya era otra persona. Ya hablaba diferente, se comportaba diferente, tanto con ella como con los hijos. Y pues sí, desafortunadamente fue un momento muy complicado. En la entrevista con Jordi, Ingrid dice, yo tengo mis teorías de ciencia ficción, de qué le pasó o qué sucedió ese día. Ese día que Fernando se le paró el corazón, literal, y lo revivieron. Ella tiene sus teorías. Y no le preguntó a Jordi cuáles son esas teorías. No, no le preguntó. Entonces no lo aclaró. Pero para eso nos tienen, muchachos. Para eso tienen a estos dos que también buscan información por otros lados. Y entonces me fui a buscar al libro de Ingrid Coronado. Lo que les voy a leer no lo estoy inventando yo. Mujerón se llama el libro. Exactamente. Dice que le pregunta al doctor ingenuamente. Su corazón se detuvo y no respira por sí solo. Me respondió tajante. Porque ya todavía le decía, pero está bien. O sea, se le paró el corazón. O sea, ¿cómo podía estar bien? ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues ya que volvió, ¿no? Yo creo que la pregunta era por ahí. Dice, hace un tiempo tuve una pareja que padecía de lupus. Se hizo un par de tratamientos con corti esteroides. Pero después decidí abandonarlos argumentando que lo que iba a matar eran los medicamentos, no la enfermedad. Con todo el terror del universo, decidí confiar en él y lo apoyé en la decisión. Esa mañana lo había llevado al hospital en un estado de emergencia. Nos habían informado que para saber exactamente qué tenía y cómo tratarlo, le iban a hacer un estudio para el cual lo tenían que sedar. Estaba en la sala de espera cuando me dieron la noticia del paro. Además, me dijeron que estaba conectado a un respirador. En ese momento sentí como si hubiera caído un camión de tres toneladas encima. No podía respirar y la angustia me invadía completamente. Millones de pensamientos se remolinaron en mí y me quedé paralizada un momento. Luego recordé que había leído un libro de Carlos Castañeda donde comparte las enseñanzas de un sabio llamado Don Juan. En ese momento no recordaba bien la técnica o los detalles descritos en el libro. Solo recordaba que implicaba una caminata que daba poder. Mis múltiples shots de adrenalina con cortisol me estaban consumiendo, por lo que siempre parecía una buena opción. Me puse a caminar de un lado a otro en la sala de espera. Esto después del paro de Fernando, ¿no? Mis brazos se movían coordinadamente, uno adelante, uno atrás, adelante. Para calmar mi mente comencé a orar, suplicando que nos ayudaran en esto, conectando mi corazón con la tierra y con el universo. Después de unos minutos sentí que llevaba años caminando. Mi cuerpo se movía solo y no estaba cansada como si hubiera actuado en modo automático. Yo hubiera creído que habían pasado horas, días, semanas, pero según me informaron después, caminé sin parar más o menos hora y media. De pronto, sentí que lo que podría descubrir como un tentáculo que salía de mi vientre con una fuerza descomunal. Aquí está la experiencia paranormal. Era grueso, luminoso y poderoso. Por un lado, sabía que era como una ilusión. No se trataba de un tentáculo físico. No lo podía tocar con mis dedos, pero por otro, era sumamente real y tangible. En mi mente, toda la escena era como de película de ciencia ficción. Donde uno de los superhéroes es capaz de sacar algo así de su cuerpo. La punta del tentáculo tenía una especie de gancho de luz de colores. Me encontraba entre dormida y despierta, como si tuviera la posibilidad de escuchar los colores, tocar los sonidos y darme cuenta de lo que estaba sucediendo en el universo. Por lo que he leído, eso es estar en estado de trance. De pronto, la punta del tentáculo se enganchó dentro del vientre de mi pareja, como si él hubiera estado en un lugar muy profundo y oscuro, y el gancho lo hubiera sacado de ahí de un tirón. A pesar de que podría asegurar que lo que más deseaba en el mundo era que reaccionara, lo que yo estaba sintiendo era algo que no podía controlar conscientemente. No es como cuando le das la orden a un brazo de que tome un objeto. Ese tentáculo salía de mí, pero realmente yo no le estaba dando ninguna orden. Ahora que lo recuerdo, me cuesta trabajo entender por qué no tuve miedo, terror o pánico. Pero en ese instante, todo mi ser estaba enfocado haciendo lo que tenía que hacer. Nunca en mi vida me había sentido tan poderosa y completa. A la fecha, no puedo explicar lo que pasó. A los pocos minutos, sale el doctor a informarnos que ya estaba respirando. Esa es la experiencia paranormal que Ingrid Coronado no le cuenta a Jordi Rosado en la entrevista, que llama como un episodio de ciencia ficción, pero que a partir de ese momento, cuando Fernando regresa de alguna manera, regresa siendo otra persona. regresa rechazándola, regresa rechazando a sus propios hijos, es decir, su comunicación ya no era la misma. Y a partir de ese momento, era otro Fer del Solar, según dice Ingrid Coronado. Todo eso está en el libro Mujerón de Ingrid Coronado, ¿no? Exactamente. Eso que ella no le contó a Jordi, o que tal vez sí se lo contó, ¿eh? Porque también editan la entrevista. O le dijo, no lo digas para que compren el libro. Y a veces la editan, a veces las entrevistas creo que han durado cinco horas, y uno ve dos horas. Entonces sí quitan muchas partes, pero lo que ustedes no vieron ahí, esta experiencia que ella llama de ciencia ficción, que vivió en el hospital, ya las acabamos de decir en este programa. ¡Cute! Eso no lo veías venir, Jesús. Estuvo fuerte el trance por el que pasó, ¿no? María Hernández nos manda un dolarote y un pedazo de pastel. ¡Ay, qué rico! Si es de chocolate, María, ¿o de qué? ¡No, pues! ¡Eso! Muchas gracias, María. Charly López, Sammy Tacher, Fernando del Solar, los hombres de Ingrid, ella con su energía trayendo toxicidad, dice Charly, el Charly mapachito. Hola, Charly. ¡Pum! Dice, Jenny tiene que limpiar su imagen, pues dicen que venga la alegría. ¡Ok! Así que va a regresar. Está pavimentándose el camino. Posiblemente sí. Voy a vender un riñón para ver a RBD, dicen por aquí, Ángel Rebelde. Mejor ahorra, tienes tiempo de ahorrar, ¿no? Sí, sí, ¿cómo que vender? No vendas el riñón.